Vamos a escuchar este audio de lo que comenta el presidente mexicano en el tema de Ayotzinapa, ya después de ocho años de este suceso tan tremendo para el país. Vamos a escucharlo, a ver si es posible en este momento. Está así como que batallando el internet, no sé si ustedes no tienen problemas aquí, ¿verdad? A ver, ahí va, vamos a escucharlo. Natural, como es lógico, muchos intereses en juego. Hay quienes no quieren que se conozca lo que sucedió, tampoco que se castigue a los responsables. Hay quienes quisieran que nosotros falláramos, que no cumpliéramos nuestro compromiso de justicia. Hay quienes se benefician de administrar conflictos y tampoco quieren, aunque parezca increíble, que se resuelvan los problemas. Pero tenemos una voluntad inquebrantable para que haya justicia, que no haya corrupción, que no haya impunidad. Bueno, es alguno de los comentarios del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ¿Y esto por qué? Porque se da una filtración de un informe del caso. Dice que el informe sobre el caso de Ayotzinapa, que se presentó testado para evitar que se usara como pretexto de violación al debido proceso. Dice, tras la filtración de las partes testadas del informe de la Comisión de la Verdad sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que esto es una actitud de sopilotes y pues ha estado reaccionando de diferentes maneras. Ha pedido disculpas a los padres de familia y a los jóvenes de los jóvenes normalistas durante la conferencia matutina de este lunes. Y bueno, pues dicen que el compartirlo fue este dice es posible que la información se compartiera de mala fe con el propósito de manchar la investigación y se impida hacer justicia. Dice yo creo que lo hicieron de mala fe, pero en mi opinión no se deben ocultar las cosas. Yo nada más ofrezco disculpas, no solo por eso, sino por todo lo que injustamente le hicieron a sus hijos. Les ofrezco disculpas a los padres. Lo demás es que con todo respeto una actitud de sopilotes habría dicho el presidente de México el día de hoy. Pues bueno, ahí está el asunto, no sigue siendo obviamente y seguirá siendo muy doloroso esta desaparición que se dio allá, que es en 2014. Bueno, tema tremendo, tema que sigue generando mucha molestia, mucho dolor y protestas todavía. O sea, se siguen dando protestas evidentemente. Hay indignación, hay furia ante el manejo que se ha estado haciendo. Y que pues al final ese dolor no regresa y la verdad es que ese dolor no se va y la situación pues obviamente no, no se va, no aparente que se vaya a solucionar. Simplemente la información, la investigación que hay, pues no ha dejado contentos a los papás, no? Pues bueno, vamos a otro asunto importante. Gracias.